Gobierno de Dina Boluarte dispone que el Ministerio del Interior controle trabajo periodístico en protestas. Policía Nacional del Perú podrá revisar todo el material grabado por periodistas antes de ser publicado. Gobierno de Dina Boluarte dispone que el Ministerio del Interior controle trabajo periodístico en protestas. El Instituto de Prensa y Sociedad indicó que el proyecto busca supervisar y regular el trabajo periodístico durante las protestas, lo cual atentaría contra la libertad de expresión. El Gobierno de Dina Boluarte pidió en el Diario Oficial del Peruano el protocolo de actuación interinstitucional para la coordinación y atención a periodistas y comunicadores sociales en el contexto de alteración del orden público. El proyecto busca supervisar y regular el trabajo periodístico durante las protestas que se registran en el marco de la crisis política, indicó el Instituto de Prensa y Sociedad, el cual a su vez calificó de peligroso para la libertad de expresión. El 1 de marzo del 2023, el Gobierno publicó en el Diario Oficial del Peruano el proyecto denominado Protocolo de Actuación Interinstitucional para la coordinación y atención a periodistas y comunicadores sociales en el contexto de alteración al orden público, cuyo contenido considera peligroso para la libertad de expresión porque implica una regulación bajo supervisión policial de la cobertura periodística y las protestas. Informó en un comunicado el Instituto periodístico sobre el contenido del protocolo, señaló además que está de acuerdo con la reclamentar la cobertura periodística de las manifestaciones sociales, expresando que cualquier normativa para procedimientos con periodistas en protestas debe estar dirigida a respetar la actuación de la prensa en las mismas.